Hay que mencionar esto, es muy importante. Este día se cumple un año del fallecimiento de una figura histórica en el mundo de la televisión, nuestro jefe Alberto Ciurano. Su legado sigue vivo y es por eso que queremos recordarlo con una sonrisa, así como él siempre la brindaba a todo el mundo, esa sonrisa perfecta. Recordemos un poco de su vida y de su legado. Si existe una definición precisa para Alberto Ciurana, sería un hombre de televisión. Que si nosotros no nos preparamos a evolucionar, no nos preparamos a estar siempre alertas del progreso, nos podemos quedar atrasados o puede pasarnos lo que le pasó a los dinosaurios. Se extinguieron porque no supieron adaptarse. Beto, como le llamaban sus amigos y gente cercana, nació en Guadalajara. Desde pequeño fue una persona inquieta, creativa y quienes lo conocían siempre dijeron que era un prodigio. No por nada logró convertirse en director de comunicación social cuando era solo un jovencito de 16 años. Decidió estudiar la carrera de Derecho, pero la vida es muy curiosa y lo llevó a tomar un camino distinto, un camino lleno de diversión, entretenimiento y pasión. Ciurana estaba hecho para la televisión. Empezó a trabajar como un productor muy joven en programas tan importantes como siempre en Domingo. Una vez más, la juventud no fue un freno, ya que logró esto con solo 18 años. Fue el Tigre Azcárraga quien le confió la vicepresidencia en distintas empresas, pero su talento no dejaba de crecer al igual que su conocimiento y sus ganas de innovar. Su liderazgo lo llevó a trabajar a Estados Unidos y luego a Europa, siempre con una pasión desbordada por darle al público las emociones que tanto desean ver. Después de pasar unos años lejos, regresó a su tierra para compartir su conocimiento y su visión para enriquecer todavía más la televisión mexicana. Alberto siempre estaba dispuesto a crear, ser irruptivo y romper los esquemas, por lo que en noviembre de 2017 se convirtió en director general de contenido y distribución de TV Azteca. Un hombre de televisión y un talento probado, cuyo liderazgo nos ayudará a alcanzar nuevas metas. Beto era una fuente de inspiración y dedicación, siempre con una sonrisa lista para brindar al prójimo. Además, sus frases se mantienen presentes en la memoria de miles de personas a quien motivó con su liderazgo, personalidad y generosos consejos que ofreció sin tregua a lo largo de más de 30 años de carrera. Ya es un año sin su presencia y la pantalla todavía extraña la guía de quien fue una figura histórica en la televisión. Sus amigos añoramos escuchar su frase, saluden que no dormimos juntos al cruzar con él en la mañana, pero estamos seguros que no hay mejor forma de hacer que su memoria perdure que seguir adelante siguiendo sus enseñanzas con el mismo respeto y amor que él puso día a día en su trabajo. Descansa en paz, Alberto Ciurana. A un año en la partida de Alberto Ciurana, Beto, como le decían sus más allegados, sus amigos, y también nosotros tuvimos la fortuna de ser parte de su equipo de trabajo. La verdad es que lo que dice esta nota, muchas cosas las puedo rescatar. No sé si comparten conmigo, compañeros, la sonrisa que veíamos en las imágenes, pero una sonrisa franca siempre presente. Y no se puede contar la historia de la televisión en ninguna televisora, porque trabajó en muchos lados, en otros países, sin su nombre, porque alcanzó, llegó desde muy abajo y llegó a puestos muy importantes, hizo cambios en la televisión que siguen hasta ahora, sobre todo, para empezar, que Azteca, Azteca 1, ya no Azteca 13, Azteca 1 y muchos más. Y todos los días lo traemos en la mente y todos los días lo vemos pasar, porque además nos dio una gran oportunidad a todos los que estamos en este momento. Yo quiero destacar, lo más importante de Alberto era la cercanía que tenía con la gente. Creo que en muchas ocasiones, en grandes empresas, es muy difícil a veces que nuestros directivos estén con la gente que trabaja, las empresas. Bueno, Alberto, Sandra y todos nuestros directivos, obviamente, bueno, respaldados por Alberto, era esa cercanía con todos nosotros que nos hace sentir como en una verdadera casa, nuestro hogar y una familia, que eso fue lo que construyó aquí. Mira, yo lo conocí hace muchos años, entendía de televisión, que es lo más importante, sabía dónde había que arreglar un programa para que el programa funcionara, a quién traerse, a quién no traerse. Tuvo puestos muy importantes, tomó decisiones que cambiaron el rumbo de la televisión. Así de fácil. Y cada uno de nosotros haremos una historia con Alberto Ciorana, su sonrisa que siempre nos va a contagiar. Lo veíamos en esas fotografías y era imposible no sonreír. Lo sentimos aquí en el foro y nosotros seguiremos disfrutando de su energía mientras sigamos recordando a los compañeros y mientras sigamos trabajando, como nos enseñó. Es increíble que ya haya pasado un año porque parece que fue ayer que entraba aquí, venía al foro a saludarnos, a platicar, como decía Roger, muy cercano. Y como decía Serge, también se queda corta un poco la nota, no porque no queramos dar más, sino que podríamos hacer todo el programa hablando de la vida y la trayectoria que nos legó Alberto Ciorana. Siempre dispuesto, siempre sonriente, siempre en el arranque de cada proyecto para dar una buena vibra, buena energía. Y me quedo con ese amor por la televisión, con esa pasión por hacer televisión, por amanecer, comer y dormir pensando en la televisión y en el público. Fíjate que en uno de los momentos más estresantes de mi carrera, amigos, que era en Rusia 2018, cuando estaba yo compitiendo a nivel de comedia con los de enfrente, yo estaba muy estresado con mi equipo y él se sentó, platicó conmigo y me dijo, a ver, tranquilízate, vamos bien, échale así de ganas. Entonces, creo que yo me quedo con él con actitud y trabajo, es lo que siempre yo le aprendí a Alberto. Un gran líder que se queda aquí, que se queda aquí y que se queda aquí entre todos nosotros. Esta tarde se ofrecerá una misa en la iglesia de San José de las Palmas para recordar a nuestro querido Beto. Así es. Y bueno, hace unos minutos en mis redes sociales, coloqué una fotografía que me tomé con él, de muchas como todos tenemos, ¿no? Y dije, realmente qué quisiera ponerle, porque se quedan cortas las palabras, ¿no? Y entonces dije, voy a poner una frase, porque me encantaba que él nos despertaba a cualquier hora de la madrugada con sus frases, con frases. Y usé una de John Manuel Ferrat, que dice, todo pasa, todo queda, pero lo nuestro es pasar, pasar haciendo caminos sobre la mar. Y yo creo que eso es lo que, al menos en mí y en muchos de nosotros, ha hecho Alberto Ciurana. Sí, en la industria de la televisión, por supuesto, es un histórico, pero en cada uno dejó ese camino que vale la pena, vale la pena recorrer. Y por lo mismo, por todo su legado, este día, Azteca 1, pues le manda un abrazo a toda su familia, por supuesto, a todos sus seres queridos, pero también les dedicamos nuestro trabajo. Todas las producciones de Azteca 1, de TED Azteca, dedicadas a nuestro líder, Alberto Ciurana, por supuesto, un abrazo a Sandra Smester, nuestra líder actual, también a Dio Lluveres, que trabajó mucho tiempo con el productor ejecutivo de Venga de Gría. Nuestro trabajo, de verdad, de todos nosotros, va para ti, querido Beto. Como diría Alberto Ciurana, buenos días, saluden que no dormimos juntos. En la zona de los espectáculos también lo recuerdo. Así es, querida Cintia, muy buenos días. Una de las cosas más hermosas que yo recuerdo de Alberto Ciurana, era muy tempranero, igual que yo, y entonces siempre cruzábamos en el pasillo, conversábamos un ratito muy temprano en la mañana sobre lo que venía en el día. Cuando venía a tomarse fotografías con nosotros, con una sencillez inolvidable. Y sobre todo, Ricardo, lo conozco en muchos años, trabajé con él también en otras empresas, un hombre que sabía perfectamente lo que es la televisión, lo que quería para la televisión, y él no se ha ido del todo. Él está aquí porque le recordamos todos los días y aquí está su legado. Su legado está en todos los canales de televisión que usted ve. Yo recuerdo, me tocó escribir una nota hace un año para despedirlo. Y recuerdo una frase que puse porque es muy cierta. Se dice que la televisión es mágica. Alberto, entonces, era uno de sus grandes, grandes hechiceros. Un tipo con magia, un tipo con una visión sin igual, y con una sonrisa y una comprensión para sus empleados, espectacular. Se le extraña todos los días. Sembraste mucho talento, sembraste mucho amor, sembraste mucho espíritu, mucha fuerza, y aquí sigues presente, querido Alberto Ciurano. Gracias.